Música Hola casa como estan mi nombre es Denilson Vera y hoy les doy un nuevo video para el canal Estamos en Kiki todavía con la serie de chetando cuentas a suscriptores Yo les estaba chetando la cuenta Este No me dejaba descargar tu perfil pues porque ya te comenté que no me dejaba por lo de la región y por la seguridad Y por lo que yo soy de otro país entonces no me dejaba porque la mayoría como ya les explique en otro video Este es chilena o mexicana Entonces por eso no me dejaba y ahorita ya te estoy editando lo que viene a ser el dinero y el nivel Bueno el dinero ya tienes mucho dinero ahorita vamos a darte los snacks al máximo Todo al máximo ojalá no se me trabe No se porque la pantalla se me hizo así Ah no bueno ojalá creo que en la capturada no me salga lo que salió ahí en la tele Muy bien activar todos los DLC Genial y ya se va chetando ojalá no se me trabe por el amor de dios Lo que no quiero que me salga es lo que viene a ser el aviso que guardaste tus juegos en la nube Porque si me salga que guardaste tus juegos en la nube pues ya sería bien cagado Pues por lo de que me bota el GTA ¿sabes? Entonces nadie quiere que me bota el GTA en medio de chetar cuentas A ver ¿Qué más te puedo dar? Verga se trabó eso es a lo que me refería Ah no no se trabó Uff uff que me cagé que me cagó O sea mi pantalla se apagó Y que te cagas ¿sabes? Uff más esto es horrible wey Voy a apagar la tele un chance Ojalá no se apague aquí en la que vienes a la computadora Genial ahorita se le ocurre pasarme el puto bus Ay que no me la creo coño Porque tengo que siempre salga la voz cuando pasa el puto bus Es que pasa rápido hijito de adiós Ah ya genial Muy bien Vamos ahorita a bloquearte A ver No no Deja verte los snacks A ver deja verte el inventario Snacks Ya está todo al infinito Y pues nada Ya saben que si quieren 50 chetadas solo Vamos a ponerle el doble giro ¿Ya tiene el doble giro? ¿Ya te puse? No no ya te voy a poner el doble giro hijito Ya te lo voy a poner A ver Tercer personaje A ver vamos a hacerlo suave Vamos a poner A ver girar el doble giro Genial Tan 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 Ya Tengo que estar desbloqueando Ojalá no se me trae Es que estoy Tumblando porque no se me trae Y que me salga el puto bus Y se trabó Ya estamos aquí de nuevo A ver Quiero ver una cosa Vamos a activar aquí el mini recovery Tan tan Y pues no se chito ni verga Perfecto Perfecto Así es No se chita ni verga Porque se atrapa esa estupidez No te vas a chitarle Bueno no pasa nada A ver vamos a ver si tiene No no tiene nada No tiene nada Yo iba a ver los snacks Pero no No tiene nada amigo mío Está el rango Te voy a poner el 130 Muy bien Que suba el nivel el 130 Ya te desbloqueé todos los logros 130 Luego el 130 Te subo lo que viene a ser el nivel 250 Porque quieres ese nivel ¿Vale? Porque luego se me trae Vamos a ponerte el dinero Dinero a ponerte el nuevo aquí No se porque ya no me deja poner los billones No se no tengo ni idea Creo que el mod ya valió caca Pero bueno A ver vamos a ponerte aquí Mucho dinerico Dinerico rico Que todo el mundo quiere Dinerico rico Coño que se me cansa hacer Aplastar Así que pase todo esto Te voy a poner En hacer 2 billones O 8 billones Hasta que se llene el pinche nivel Y bueno Así que se llene el pinche nivel Vamos a contar aquí una historia Un chisto Algo por el estilo Para no estar aquí aburrido Solo quedando cuentas Y pues nada A ver Voy a contarles A ver algo Que me pasó Algo que 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 me haya pasado Ah bueno Que hoy día Bueno hoy día es domingo Todos los domingos Tengo juegos de mi barriales Y aquí en mi país Hacen barriales Y todos los domingos Son juegos Contra barrios O sea No se como le dirán Sus países Bueno son barrios Y pues nada Ahorita Me estaba cambiando Cuando un Cuando es el suscriptor De aquí Creo que es suscriptor Y tiene que serlo Porque si no No le chatea la cuenta Si no eres suscriptor No te chito la cuenta Ya sabes Ojo pilas cuidado Cuésteme de aquí Que está todo loco Y pues nada Ahorita Voy a chitarla de aquí Luego voy a chitar otra Y otra y otra Bueno hoy día No Bueno tal vez hoy día Chete tres cuentas más Sueles a llenarme Un poco más de referencias Y no sé No sé si pensaré Cobrar algunos Bueno No sé Todavía no estoy tan seguro Así que aprovechen Cogiendo sus cuentas gratis Ya tienen mucho dinero Creo que vamos a ponerte Los cinco billones Y ya nada más Después de los cinco billones Vamos a desbloquearte todo Para que te puedas comprar Todo con este dinero Que tienes aquí Ojalá el dinero fuera real Ya me imagino Que yo con todo ese dinero No dormirían Mi puta vida Vamos 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 a los cinco billones Cinco billones Cinco billones Y ya está todo listo Estás todo ready Estás todo ready Vamos 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 Cinco billones Perfecto Ya te puse un diez millones de más Vamos a ponerte los snacks Tan tan tin Tan 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 ya Aquí El correr por dos Todo desbloqueado Debe que ahora quita Tan 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 Ya Ya estás Ya está Ya está Ahorita vamos a ponerlo aquí Muy bien No quiero que se abra Salte mapa Ya Bueno bueno Que no se abre Que no se abre A ver A ver A ver Yo tienes todas las armas infinitas Vamos a ver aquí El de aquí Pero por qué no se abre El de aquí A ver A ver Aquí obviamente Que es estúpido Que está ahí Vamos a ponernos aquí Bueno vamos a coger este Un carrito Ya faltan solo quince niveles Para que se chete la cuenta Ya está guardando Como puedo observar El simbolito de este naranjado Dando vueltas Ahora no se me traga Por el amor de Dios Creo que ya el cito treinta Aunque sea Y luego ya el dinero Es caquita Sabes poner el dinero Si se me vuelve a trabar Ya es caca Vamos a coger este super t20 Que está aquí Ya que sea la puto No pero como se Ah no 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 Olvídeno Vamos 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 Cinco niveles más Cinco niveles más La radio de aquí Cinco niveles más Cinco niveles más Vamos tres Tres dos Pero vaya vaya Pero que pasa con el coche este Que no Es que no se What the fuck Que le pasa al coche Active el mod de velocidad O algo por el estilo Es que no me acelera O sea me acelera Pero me acelera Si miren Pueden ver esto Me llamo con el lama Ahorita What the fuck Que pasa con el coche Pero wow Me gusta Wow Está épico Wow Está épico A ver a ver Vamos a chitar Vamos a bloquearte todo A ver aquí Jugador Vamos a No No Vamos por aquí Recovery Bloquear El estado mental Vamos a ponerte Al cien Vamos a ponerte al cien Primer sustitutor Que le voy a poner El estado mental Al cien A ver Vamos a ponerte al cien Vamos a probar Este coche aquí Que me Está súper Qué épico No sé por qué Derrapa así O sea Este coche Lo quiero Lo quiero Lo quiero Wow Vamos a derrapar Un poquito A ver aquí No Y justo va a pasar Tres el puto No me la creo Wow Uy qué épico Oh Pum Oh este carro aquí Se merece WTF Cuántas vueltas Acaba de dar ahí Y ojo que no estoy Apresando ni siquiera Al frenar Porque si Apresar al frenar Pues obviamente No acelerara Pero no sé por qué Va como que Como que Ya se dan para atrás Pero igualmente Acelera Está súper Y va rapidísimo Y va rapidísimo Pum Ya Toda la caquita WTF A ver Ya está chetada Todo ¿Verdad? A ver Vamos a hacer Ahora vamos a hacer Una cosita Vamos a A nada Jugador Ah vamos a darle Todas las armas Aquí ya tiene Todas las armas Una policía Una policía Una policía Invencible Recovery Agregarnos Aquí para el dinero Tan 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 Armas Aquí Todas las armas Del DLC Tan Tan De las armas Normal En el GTA Vamos a irnos Al clima A ver Vamos a irnos Al clima Vamos a ponerte Este Tan 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 A todo el mundo Quiere que le pongas Aquí A ver Vamos a poner Un neutral Un neutral Un lluvioso Tampoco Un trueno No vamos a poner El nevado Si está Bonito Vamos a activarle También Todos los DLC Ya la activé O no La activé No me acuerdo Que la activé A ver Vamos a ponerte A ver Esto de aquí Creo que ya Nada Nada más Creo Y creo que ya estaría Todo Ah no Vamos a ver Si ya tiene El doble giro A ver Doble giro Amigo Doble giro Amigo Doble giro Ya tienes Tu doble giro Perfecto Eh Que más te puedo dar Editorial Presionaje Ya está todo Ya está todo Ya está todo Bueno Solo ya saben Que si el video Les gustó Solo suscríbanse En el canal Denle like Compártelo Con todos Sus amigos Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Y pues nada Ya vamos a llegar A los 400 suscriptores Y los 400 suscriptores Voy a hacer un especial De preguntas y respuestas Así que en este video De aquí Déjame tu pregunta Cualquier duda Que tienes O inquietud Sobre mi Deja en los comentarios Que haré un video Sobre las preguntas y respuestas Como ya les había comentado Y suscríbete al canal Adiós No me iré sin antes Hacer un baile épico A ver Ojo Ojo Esta de aquí Se merece un like Lo que voy a hacer Se merece un like A ver A ver ¿Dónde era esta bobada? Que aquí Aquí hay personajes monos Aquí no era Tampoco Ojo de un like Coño de donde era A ver animaciones Aquí está Ojo Ojo cuidado Ojo cuidado Que esta se merece un like Vamos por el amor de Dios Que se merece un like Si no me das like No te eché toda la cuenta Adiós Ahorita si Adiós Adiós